Vamos a hacer el experimento del agua, no se cae. Los materiales que vamos a utilizar es una carta, dos vasos, una botella llena de agua y estas monedas que ven aquí. El primer paso que vamos a hacer es colocar el agua hasta el nivel del vaso. Y así también con el segundo vaso. Vamos a poner la carta sobre el vaso. Como podrán ver, no se cae ni el agua ni la carta. Vamos a colocarle junto al otro vaso. Despacio. Y vemos que el agua no se cayó. Y ahora yo les hago una pregunta. ¿Qué pasará si separamos los vasos de agua? Vamos a comprobarlo. Justamente un poco se regó, pero no todo el agua. Ahí nos queda un centímetro. En la que colocamos unas monedas. Miren. Y en conclusión, una función es una función. Es una de mayas que cumple dos funciones. Una que no hace caer al agua y otra que absorbe el aire y por eso el agua no se cae. Y por eso se llama el agua no se cae. Gracias.